Oigo, no iba nada. Vámonos, vámonos, porque me dieron, vámonos. Oigo. Vámonos, no la pidieron, vámonos. ¿Qué ustedes quieren oír? Oye, oye. Llegó tu perro jao, mami. Yo te voy a bloquear de mi WhatsApp. Porque tú no sumas ni me das na'. Contigo yo no tengo más que hablar. Ahora me vuelco, la mami ha jangueado, oye, vamos allá. Este ritmo es para moverte, pa' que lo monee y te suelte. Baila lo que todos quieren verte. Si te me pega voy a morderte. Báilalo así. Comenzó la función, suéltate el pelo. Al ritmo del boom, boom, comienza a moverlo. Hay un par de gatas en la disco, en celo. Porque como tú te mueves ninguna, sabemos verlo. Dale, que estoy rabioso y quiero comer tetera. Voy a bajar con los sones cuando estoy en modo fiera. ¿Quién fue que te enseñó a mover así de esa cadera? Hoy tú no te gobieras, tú te vas pa' donde yo quieras. Yo te voy a bloquear de mi WhatsApp. Porque tú no sumas ni me das na'. Contigo yo no tengo más que hablar. Ahora me voy por la mami a janguear. Oye, vamos allá. Este ritmo es para moverte, pa' que lo monee y te suelte. Oye, baila lo que todos quieren verte. Oye, si te me pega voy a morderte. Báilalo así. Este ritmo es para moverte. Oye, pa' que lo menee y te suelte. Oye, baila lo que todos quieren verte. Oye, si te me pega voy a morderte. Yo te voy a bloquear de WhatsApp, Instagram, enlace, Twitter, Facebook, de todas mis redes sociales. Tengo una mami pa' janguearle. Esta bien dura es el final. Nueva la chapa sin parar. Este mundo es natural. Nueve veces morir que está bien pa'. No, te miro las movies y me quedo pe'. No, man, yo soy tu perro jao. Mayo, soy tu perro jao. Un bimbo de raza no escuchao. Chau. Nueve veces morir que está bien pa'. No, te miro las movies y me quedo pe'. No, man, yo soy tu perro jao. Mayo, soy tu perro jao. Un bimbo de raza no escuchao. Chau. Este ritmo es para moverte. Rueb, ruéb, 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 ruéb. Rueb, ruéb, 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 ru